Acompáñennos, vamos hasta el Náutico, nos encontramos con el guía y después comienza la aventura acá en San Pedro. Amigos, ya estamos llegando al lugar, al destino del que va a ser la salida de pesca y estamos con Germán Parra. ¿Cómo anda Germán? Todo bien, Coco, todo bien. Gracias, es un placer tenerlos acá. Decinos dónde estamos primero. Acá estamos en el Club de Pescador y Náutica de San Pedro, un club de mucha trayectoria, con deporte y todo. Muy lindas las instalaciones, tiene zona de camping, restaurante, tiene quinchos cubiertos. Todos los quinchos cuentan con televisión, freezer, para brindarle la mejor comodidad a la gente. ¿Puede venir gente de afuera a pasar la jornada? Sí, sí, no hay ningún inconveniente. El club tiene sectores, tienen sectores que es para socios, sectores para no socios, para acampar, para que tengan su intimidad. Todos los baños cuentan con ducha, agua fría, agua caliente, todos los servicios, como corresponde, ¿no? Pegadito a la famosa cadena de hoteles. Por supuesto, estamos pegaditos. Es un club de, como ya te digo, de mucha trayectoria. Y bueno, acá va a ser nuestra salida hasta el destino que vamos a ir ahora, que no sé si se puede nombrar. Yo te diría que vamos a hacer una sorpresita. Estamos con la gente de Psico Loco y realmente llegamos a media tarde como para poder llegar tranquilos a la isla, no por... hay que llegar de día. Hay que llegar de día, así nos instalamos, descargamos las cosas tranquilos, prendemos el fueguito como corresponde. ¿Cómo está el río? Y nos vamos ambientando para lo que va a ser una hermosa pesca nocturna, Dios quiera. ¿Cómo está el río? ¿En qué condiciones está el río? ¿Alto, bajo? Y estamos en una condición intermedia en este momento. No está a la altura ideal que tendría que estar, pero bueno, ha estado más bajo. Como todos saben, hubo una alerta del Paraná, una bajante muy grande. Y bueno, de a poco se va recuperando el Paraná. Amigos, a la embarcación. ¡Suscríbete al canal! 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 de Paraná, no es lo mismo a la caza, un pejerrey que viene peleando luchando contra las corrientes del Paraná para cazar no de prestigio el pescado de la laguna pero para mí es más combativo el pejerrey de Paraná Bueno, amigos, pueden venir todo el año a disfrutar desde invierno pejerrey y variada verano, especies de cuero obviamente la tararira algún dorado, así que acá lo están esperando como para disfrutar muchísimo de lo que es la pesca deportiva ¡Gracias!